Desde el Instituto para la Transición Justa apoyamos proyectos que recuperen y pongan en valor el patrimonio industrial y minero. Estos son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Desde la térmica cultural en Ponferrada, en las instalaciones de una central de 1949, se organizan exposiciones, se promueven coloquios, se alberga un centro de documentación en un entorno rodeado de helechos que dieron origen al carbón. Además, se apoya un centro de interpretación de la minería en Miquinenza, Aragón, y se realizan senderos que comuniquen los diferentes grupos de bocaminas con los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Se recupera Mina Aurora, para Centro de Coordinación de Actividades Turísticas Naturales, Culturales y Deportivas, en Bélmez. Se recupera el Tren Minero Ponfeblino, como proyecto turístico y social, que une recorrido, tradición, industria del ferrocarril e innovación energética. Se rehabilitan los espacios y edificios vinculados al poblado de la central térmica de Narcea. Mediante tres proyectos de infraestructuras, se rehabilitan los antiguos talleres El Conde en Langreo, para convertirlos en un recinto ferial, y se recupera y rehabilita el entorno y antigua explotación minera del Pozo San Fernando, como elemento de dinamización turística. Y queda mucho más que puedes ver en www.transicionjusta.es Gracias. 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 Gracias.